Queremos homenajear a las compañeras cubanas. A lo largo de la película pudimos comprobar que son fundamentales en todas las luchas que ha tenido la nación sexual. Y en la revolución, imagínense, desde la clandestinidad, en la guerra revolucionaria, después ocupando papeles de importancia, como las heroínas que van a ver aquí, que ya nombró Chavilla, pero sobre todo las mujeres de ahora, aquellas que nacieron en revolución y que venían del campo, que tenían una familia muy humilde y que ellas mismas nos decían, la revolución es todo para nosotros. Y con otra compañera que decía, ¿y qué hubiera sido de mi familia sin la revolución? Yo quiero que se conozca fuera de Cuba, que se conozca que en Cuba tienen, desde hace muchísimos años, casi 60, aborto legal seguido.